hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de este su canal plata lfc hoy les traigo un vídeo más de las compras de aliexpress y vamos a hacer un review de un producto que nos llegó para nuestro acuario recuerden que si ustedes quieren ver algún producto de esta plataforma no duden dejarlo en los comentarios junto con el link para que yo pueda verificarlo revisarlo y de alguna manera ver si lo podemos comprar para poderle hacer su review y los comentarios acerca de ese producto esto con el fin de que ustedes no hagan una compra errónea y sin más comenzamos con el vídeo y pues bueno nos llegó otro otra compra de aliexpress como pueden ver en este sobrecito de burbuja vamos a abrirlo para ver qué es lo que nos llegó pedimos algo principalmente para mejorar la iluminación de nuestro acuario estos vienen muy bien empacados la verdad vamos a sacarlos ya lo sacamos como pueden ver son dos focos led estos son focos led modelo 27 que es la rosca normal para para la entrada normal de focos y son de espectro completo yo así los compré de 10 watts cada uno solo compré dos para hacer la prueba quiero ver qué tal funciona con mis plantas la verdad que es que yo tengo plantas de bajos requerimientos y lo que quería es que no se viera tan blanca la la iluminación del acuario sino darle también esos tonos rojos y azules de color al acuario y para resaltar también los colores de los especies como pueden ver trae cinco focos como les comentaba son focos de 10 watts cada uno viene con un disipador de calor que es la carcasa del mismo foco en aluminio miren lo voy a levantar para que ustedes puedan ver cómo viene la carcasa como pueden ver pues esta es la carcasa de aluminio del mismo foco lo que nos permite que haya una mejor buena ventilación del mismo miren toma también ya lo está está haciendo su unboxing su review viene también cada foco con un pequeña una pequeña lupa no no es cierto no no trae lupa ese es el puro foco puro foco led pensé que traía lupas pero no yo creo que ahorita al prenderlo pues vamos a ver cómo cómo funciona también pues como les comentaba el tipo de base es e27 muy importante que lo tomen en cuenta ya que pues hay diferentes modelos de bases y este pues es el tradicional que nosotros conocemos o que ocupamos para nuestra nuestra casa compramos estos dos vamos a ver cómo funcionan los voy a les voy a presentar la lámpara que tengo esta lámpara es la que tengo como pueden ver pues es una caja de madera tenemos unas líneas de poquitos led de auto en color azul y tenemos una línea de focos normales de led que son prácticamente seis ahorita yo nada más tengo cinco colocados vamos a sacar yo creo que dos de ellos este es el conector que tengo para los focos led muy recomendable 12 volts y nos va a aprender muy bien toda la línea de color azul esto hace pues que combina un poquito el blanco con el azul y que no se cargue mucho el tono de color blanco a mí me gusta así la verdad es que se ve muy bien el acuario y pues lo que es la línea de los focos es solamente eso es otra salida conectarnos conectados en en serie así es como prende la verdad es que es bastante iluminación para las plantas que tengo hay veces que sí siento que es bastante pero les ayuda muchísimo para generar la la fotosíntesis y pues bueno miren aquí está el foco vamos a colocarlo ya quite dos voy a las voy a colocar intercalados para ver cómo cómo se ve y así no me gusta pues voy a estarlos moviendo yo creo de un lado a otro hasta que pues yo vea que se vea mucho mejor les digo solamente es enroscar quitar el foco anterior y los ponemos porque no tengo uno en la parte de arriba porque es donde tengo las anubias y las anubias pues como ustedes pueden saber pues no ocupan mucha luz ya la colocamos aquí en el acuario miren como pueden ver la luz pasa directamente hasta la parte de abajo y como pueden ver si llega a dar unos tonos de color diferentes a las plantas esos tonos rojos son los que yo quería ver en el acuario y pues creo que aquí no nos quedó muy bien ya lo volvimos a colocar los movimos de lugar porque no los veía muy muy bien colocados ahora sí vamos a ponerlo miren así se ve parte de la tapa que se iluminan y como pueden ver ahí está lo que yo quería es que prácticamente estas plantitas que tengo como rojitas que son negrófilas quiero ver si les puedo sacar más ese color rosadito que tienen con esta iluminación voy a probarlo vamos a ver cómo se ve y más adelante les estaré haciendo mis comentarios finales y pues bueno espero les haya gustado este vídeo espero les haya gustado el producto también que compramos voy a ver si como si nos funciona este estos focos vamos a comprar yo creo que otros dos para este ver mejorar también la apariencia del acuario y pues bueno sin más pues yo les agradezco haber llegado hasta el final del vídeo no olviden suscribirse darle like y compartir para que no se pierda ninguno de nuestros vídeos más adelante no olviden dejar su producto en los comentarios para que yo pueda revisarlo hasta la próxima